Profesor, ¿cómo está? Qué gusto. La UADER presente también en este encuentro regional de telecomunicaciones, mostrando lo que es la posibilidad de que muchos entrerrianos puedan capacitarse en cuanto a la ingeniería en telecomunicaciones. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Sí, la verdad que una linda oportunidad para nosotros como institución poder estar promocionando también esta carrera, que es una de las carreras, digamos, de más actualidad, si queremos decirlo, y en un evento como este, que es específicamente de telecomunicaciones. Entonces, bueno, nos pareció importante justamente poder también acercar esta oferta académica y que principalmente en una universidad pública, lo que sí está, o sea, la carrera está en Concepción del Uruguay, es una ingeniería y, bueno, tiene cinco años de duración, y justamente apunta a todo lo que son las telecomunicaciones de hoy en día, ¿no? Hace ocho años que vienen formando ya los entrerrianos en esta facultad, ¿no? Exactamente, hace ocho años y, bueno, tenemos hasta ahora dos egresados y, bueno, ahí se están sumando algunos más y, bueno, la idea es un poco que también en la provincia se conozca la carrera y que, bueno, con la demanda impresionante de profesionales de estos rubros que hay, se pueda alentar a muchos que sigan este tipo de capacitaciones, ¿no? ¿Con qué capacidades, con qué facultades se egresan los alumnos de esta carrera, profesor? ¿Cuál es el radio de acción? ¿Cuál es el campo de trabajo una vez que finalizan? Y el campo de trabajo es bastante amplio. Como trabajamos con datos, hoy está atendiendo todo al tema de datos y cada vez se suman más datos, una de las cosas más importantes es justamente armar toda la infraestructura para que estos datos puedan viajar y en este tiempo donde nosotros necesitamos los datos en el momento. Exacto. Entonces, bueno, armar la infraestructura, el tema de fibra óptica, el tema de Wi-Fi, el tema por ahí también satelital y buscar soluciones adaptándolos a la realidad de cada empresa y de cada lugar y no solamente en lo que son los troncales de fibra óptica hoy que se están haciendo en todas las ciudades, sino que también tender con los diseños de las redes dentro de los edificios pensando ya en lo que es la fibra óptica. Impensable, profesor, la posibilidad de que la WADER en sus comienzos tendría la posibilidad de ofrecer en la Facultad de Ciencia y Tecnología esta posibilidad, porque los tiempos han cambiado, todo se ha modificado y es necesario actualizarse. Por eso la WADER también se está actualizando y es muy dinámica en cuanto a las posibilidades de conocimiento que ofrece, ¿no? Sí, totalmente. Incluso hace... nosotros tuvimos varios años la licenciatura en redes y bueno, y después con todas estas demandas nuevas se transformó en esto que es la ingeniería, ¿no? Y bueno, es realmente muy importante para la región porque es la única carrera que existe acá en la región de este tipo. Así que también muy importante la visión por ahí que tuvieron los que iniciaron un poco con esta carrera, ¿no? ¿Ya está abierta la inscripción para 2023? Sí, ya incluso nosotros tenemos ahí un curso extensivo, en este momento teníamos 18 alumnos que ya están haciendo el curso extensivo y el intensivo, ahora introductor intensivo para 2023 va a ser en febrero, así que están todos invitados a visitar la página web de la institución y ahí podrán ver, llenar un formulario y ya, digamos, enterarse de todo lo que tienen que presentar y bueno, los esperamos para que se capaciten. ¿Quiénes han demostrado en estos ocho años más interés en formarse como ingenieros en telecomunicaciones? ¿Varones, chicas? La verdad que es muy importante también el número de chicas que tenemos, o sea, siempre las carreras tecnológicas fueron como... Claro, reservadas para los hombres, ¿no? Igual, y la verdad que estamos teniendo muchas chicas estudiando telecomunicaciones, por lo menos un número interesante y bueno, eso también abre otra perspectiva, digamos, en todo lo que es... Totalmente, tienen otra mirada, diferente, ¿no? Totalmente, totalmente, así que bueno, gracias a ustedes también por esta oportunidad y por poder difundir también esta oportunidad de capacitación. Un placer, muchas gracias, es un gusto. Gracias a ustedes. Un placer, muchas gracias. Un placer, muchas gracias.